Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Adopt Me con Kai Yo ya me morí No, preséntate Ah, hola, mucho gusto, ¿cómo están? Este es un nuevo invitado especial que está hoy aquí conmigo porque ¿qué creen que pasó? ¿Tú qué crees que pasó, Kai? No lo sé, me hablaste y me dijiste, ven y juega conmigo Salió una nueva actualización, ¿se acuerdan que en videos pasados yo les había hablado de una actualización de ventas de hot dogs? Pues hoy salió, así que vamos a comprar unos puestecitos de hot dogs Le voy a comprar uno a nuestro invitado especial porque pues vamos a hacer un reto para ver a quién le venden Bueno, no le venden, le compran más hot dogs Somos jóvenes emprendedores Ya me compré uno, mira, vamos a ponerlo aquí, ven, 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 ven Aquí está, mira, ¿qué te parece el puesto de hot dogs? Muy genial, muy genial, somos jóvenes emprendedores por el futuro de México Pues este es el puesto de hot dogs, aquí tiene... no me arrastres Ok, prosigue No me arrastres, quería enseñar bien esto Aquí está el cosito este donde se hacen las salchichas Es un asador, ¿no? Su asador Ah, ok Su asador, su capsul, su mostaza, su panecito y la caja registradora ¿Y la mayonesa dónde la dejaste? Me la comí Cómprame un hot dog No, no te compro nada Cómprame un hot dog Bueno, más uno porque me tengo hambre y no he desayuno 20 pesos por un hot dog Ay, no seas codo, aguanta, le voy a bajar el precio Ya le piqué Ahí estaba, lo puse a su poco ¿Ya te lo compré? ¿Ya? A ver el hot dog, a ver el hot dog Aquí está, el otro rico mamá, ya me lo comí Se ve bien rico ese hot dog, pero pues... Me lo comí con la mente Te lo comés con la frente Pues chicos, vamos a estar haciendo un concurso para ver quién de los dos vende más hot dogs Pero primero quiero decirles que mi mamá me jugó una broma muy pesada Me quitó el canal y desacomodó unas cositas de aquí de la casa, mira Ay, esta librería me la movió de lugar Ay, no la puedo acomodar Listo Y esta tele me la puso rosa y esta cosa lo puso para acá Vamos a acomodarlo aquí ¿Qué opinas de la broma que me hizo mi mamá? La neta estuvo muy divertida, no me estaba riendo Ah, tú también te estabas burlando de que me... Gracias, Gena, claramente ¿Te pasa? Soy místico cronoespacial Listo, ya está todo listo ¿A dónde? ¡Irón, perico! ¡Nos ataca! La venganza del perico Bueno chicos, ahora sí vamos a salir a comp... A comprar... No, estoy teca... Teca Estás teca Estoy teca con que vamos a comprar hot dogs Es que lo va a hacer a los municipales Vamos a salir a vender unos hot dogs Bueno chicos, ya estamos aquí Voy a comprarle su puestecito de hot dogs a Kai A ver, aquí está ¡Listo! ¡Ya lo tenemos! Ahora sí Kai Acéptame el tradi Acepta Muchas gracias Bernie por ver mis videos Te quiero mandar un saludito Aquí voy a poner tu cara Porque siempre estás viendo mis videos ¿Dónde estaba? Ah sí, aquí en juguetes Tenga su puesto de hot dog Todavía ni te lo doy Y ya estás aceptando Es parte ser de la mafia del pueblo A ver, a ver Ya casi se termina el tiempo ¡Listo! Acepta, acepta, acepta Ya le acepté Ahora sí, saca tu puesto de hot dog ¿Te vas a juguetes? Vamos a vender hot dogs Sí Yo le digo dogos Y vamos a hacerle competencia a este de aquí Vamos a acomodar el puesto Y vamos a bajarle el precio Fijar, precio A 5 ¡Oh! El límite es 50 Vamos a ponerle a 5 ¿Por qué lo pones allá? Tengo dificultades técnicas ¿Cómo le voy a pagar la vuelta? Te tienes que girar todo Ok Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Winner por comprarme varios hot dogs A ver Acomódate aquí Nokia Y saca tu puesto de dogos Ya lo hice Bien, genial Muchas gracias Por comprarme un hot dog Niño de cabello azul Yo ya le fijé el precio a 5 Oye, ¿por qué no lo pones volteando para acá? Porque quiero vendiria para este lado ¿No te quiero invadir? El cuento es que íbamos a hacer una competencia Ah, ok Entonces sí lo voy a poner un lado Tenemos que hacer competencia Es más, hasta Ponle a 5 pesitos también Voy a poner 10 O entre más que tú Así de 15 Se lo volvió Por lo tanto Si ven que él está teniendo Dificultades técnicas Es porque es Nuevo en este juego La primera vez que juego Es su primerito día aquí Es mi primer día Ponga su puesto de hot dogs Rápido Ya está Ahí está Ahora dale en fijar el precio Okidoki Chica Cómprame hot dog a mí Yo ¿Qué? Él le comp... Oh, muchas gracias por comprarme un hot dog Mira, ves A mí me están comprando muchos ¿Cuántos te han comprado a ti? Es que a mí no me quieren Porque soy pobre No, 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 no No eres pobre Ya tienes un... Un puesto de hot dogs Te iba a decir Un puesto de limonadas Todavía estoy traumada Con los puestos de limonadas Y no los voy a olvidar A ver, señorita Ven... Ven y se fue a comprarle A la competencia Nos abandona Sí, nos deja abandonados Vamos a ver ¿Quién vende más hot dogs? Vamos a hacer un puesto A mí ya me han comprado 4 personas A mí no me han comprado nada Voy ganando, chicos Voy ganando Así que Vamos a esperar un poquito más A ver si se juntan más personas Lleguenle, llleguenle Bueno, chicos Aquí estamos Se han juntado muchas personas A comprarme hot dogs Pero A Kai No le han comprado nada Eso es bullying ¿Sabías? Nada más poquito Porque, pues Si hubieras visto todo el hot... Mira, ya me compraron uno ¡Uh! Ah, ya me he comprado varios ¡Ha vendido sus primeros hot dogs! Estoy vendiendo mucho Les voy a decir que pasen a comprarme hot dogs a mí y no a ti Niños, cómprenme a mí Escríbeles para que te... Para que te compren hot dogs Sean team chido A ver... Cómpenme... Dogos A mí y no... Sean team rico suave A Dai Kai Te voy a hacer bullying Porque no quiero que te compren hot dogs A ti y a mí Sí, mira Nati Un saludito para ti Que me has comprado Un hot dog Bueno, ya van varios hot dogs Y gracias a la personita Que me dio Una cunita A ver... ¿Quién más me va a comprar hot dogs? ¡Uh! Quiero mandarle otro saludito A LOL379 Que me ha comprado Otro hot dog Y a mí me abandonan Como no vi la limaño De un lado de la carretera No, no, no Ya me compraron Qué buena gente son estos niños Mira, mira, mira Yo también te voy a comprar Un hot dog Para que veas que sí Te... Mira un cocodrilo Que se llama la vístima ¿Se llama la vístima? Sí, es épico ese pedo Saludos al que tiene el cocodrilo Que se llama la vístima La neta Eres mi ídolo Un saludito para la personita Que tiene el cocodrilo Que se llama la vístima A ver, déjame aquí ¿De quién es por mandarle un saludo? La neta me gustó su cocodrilo Está muy guapo su cocodrilo Es sensual Así, igual aquí Quiero mandarle otro saludito A Winner Que me acaba de comprar Otro hot dog A ver, vamos a darle Este artículo de la mano Sí, a Vicky Quiero mandarle un saludito A Vicky Que le acabo de regalar Un hot dog Que le di Bueno, que le compré A Daikai También quiero decirles Que no le compren Hot dogs a él Porque los Los hace de perro Y los tuyos son de gato Y no te digo nada Es más, le robas al gobierno No, no, no Mis hot dogs Son los buenos Muchas gracias Pero a mí me patrocina Fedelow Y a ti no Muchas gracias a Book Que me acaba de comprar Otro hot dog A ver ¡Vicky me ha pagado 5! O sea, se me compró Sí, te está comprando Hot dogs Cómperme la primera vez Cómperme Por favor Sabes quién ganó, ¿verdad? Claramente yo No, no, no Un saludo para Unicornio Queen Que me acaba de comprar Varios hot dogs Obviamente gané yo Porque pues me están comprando Más a mí que a ti Bueno, entonces canta La del poni salvaje Si no, no No, no voy a cantar nada Canta el poni salvaje Si no, no No, cuando te compren Más hot dogs A ti entonces Sí, te compraré O bueno, no te compraré Te cantaré La del poni salvaje En el siguiente video Yo quiero que cante La del poni salvaje ¿Y vas a estar aquí conmigo? Exactamente Ok, chicos Yo creo que ya vendí Más que tú Porque ya me compramos Como 20 No, no, no A mí todavía me siguen Comprando hot dogs Yo estoy diciendo Pero yo gané Una persona experta En vender chingada No, yo gané Muchas gracias A la personita Que me dio Este dragón azul De globito Eso no se vale Eso es utilizar Al público No Sí, pues como uno es pobre Y no lo mantiene feo Pues no, no gana Te voy a mantener yo Pues ya sabemos Quién ganó Claramente yo otra vez No, yo gané Así que chicos Déjenme retos Para que este Muchachito Los cumpla Porque pues Él no sabía Pero si perdía Yo le iba a poner A hacer algo Así que déjenmelo En los comentarios Que quieren Que haga Por mí Oye, eso no venía En mi contrato Me siento estafado Era un truco Para que cayeras en él Y yo camino Para atrás y para adelante Para atrás y para adelante Bueno chicos Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren que volvamos a hacer Otra competencia De hot dogs Con este niño Kai Muchas gracias Muchas gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video